¡Hola paisanos! ¿Quieres importar tu auto de Estados Unidos a México definitivamente, pero no sabes cómo hacer el proceso? Bueno, pues aquí hice este corto videíto con los pasos a seguir para que te des una idea de cómo hacer el proceso tú mismo. Así que pon mucha atención a lo siguiente. ¿Cómo hacer el trámite para importar un vehículo a México permanentemente? La importación del vehículo debe realizarse en la aduana a través de un pedimento que sólo ampara el vehículo a importar. Usted debe de acudir a un agente aduanal al cruzar la frontera para obtener el pedimento de importación y pagar todos los derechos e impuestos. Así que elija a un agente aduanal que se dedique a la importación de autos para evitar sorpresas en la frontera a la hora de traer el auto, porque el pedimento sólo lo puede hacer un agente aduanal. Revisa la documentación requerida de forma directa con su agente aduanal especializado, ya que cada año cambia o existen diferentes criterios aduanales. Usted debe contar con los siguientes requisitos. Título de propiedad del vehículo, identificación oficial, credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Un comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses. La CUR del importador. El número de serie, conocido como el número de BIN del vehículo que va a legalizar. Un correo electrónico y número de teléfono. Calca o fotografía digital del número de identificación del vehículo. Pruebas de emisión contaminantes. Un reporte de no robo en un formato requerido. El importador debe ser mayor de edad. Los vehículos que se pueden importar, cuyo año modelo sea ocho y nueve años anteriores al año de importación, siempre y cuando el número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en los países de México, Estados Unidos o Canadá. Aquí yo hice un ejemplo. Por ejemplo, si este año es el dos mil veinticuatro, puede importarse vehículos anteriores a ocho o nueve años. Usted puede sacar más o menos el cálculo, por ejemplo, del dos mil veinticuatro, nueve años anterior, que vendrían siendo del dos mil dieciséis y diecisiete. Para más información, también puedes checar mis otros videos de legalización que te voy a dejar aquí en la descripción de este video. Una vez que usted cuente con la documentación necesaria, usted puede acceder al sitio oficial de repube y agendar una cita. También aquí abajo, en la descripción del video, te voy a dejar la página donde puedes ir. Captura toda la documentación requerida e imprima el manifiesto de decir la verdad y debe firmarla. Después se te otorgará un formato de pago con la cantidad de dos mil quinientos pesos que deberá pagar. Después, usted deberá presentar el vehículo a las autoridades para inspección física del vehículo, para que puedas realizar el trámite. Esto se hace en la frontera. Estos son los costos e impuestos que se cobran para la importación de autos. Aranceles. Dependen del valor de tu vehículo. Cuotas a pagar en la aduana. Por ejemplo, el derecho de trámite aduanero y cualquier otra cuota que se pague. El IVA. Impuestos al valor agregado. Depende del valor de tu vehículo que vas a importar. Permiso de internación de vehículos a México. Estos son menos de dos mil pesos. Legalización y emplacamiento en tu estado o alcaldía. Dos mil pesos a cuatrocientos pesos. Por estos costos, usted debe evaluar si le conviene o no importar un vehículo a México definitivamente. También te recomiendo informarte en las ventajas y desventajas y considerar la diferencia entre un auto importado con todos sus costos y trámites y un auto que ya te venden en México con todos los papeles listos. Al comprar un auto importado contra uno mexicano, a veces resulta no mucha la diferencia en el precio. Así que evalúa muy bien lo que te estoy diciendo para que tomes la mejor decisión. Conoce muy bien el procedimiento adecuado y legal de importar de forma segura un auto. Si no lo haces, es posible que en la misma aduana te retengan el vehículo o tener problemas en el futuro cuando te detenga algún oficial, desde multas altas hasta el decomiso del vehículo. Así que mucho cuidado con eso. Hay otras maneras de cómo hacer el trámite empezando desde el lugar donde vives. Por esto te invito a que cheques mis otros videos de importación de vehículos para que estés más informado.